Tenemos esta parábola, igual a x cuadrado, menos 2x, menos 3. Vamos a ver exclusivamente los cortes con los ejes, ¿vale? Una parábola te puede salir así, ¿vale? Entonces, ¿dónde corta con los ejes? Fíjate que corta en el eje y, aquí, ¿vale? Y corta en el eje x, aquí y aquí. También te puede salir así. Que toque aquí justo y solo tenga un punto de corte con el eje x. Esto es más raro. Pero siempre corta el eje y, ¿lo ves, no? O te puede salir directamente que no corte. Te puede salir por debajo o por arriba y que no corte. Pero el eje y siempre lo corta, ¿eh? Fíjate. El eje y siempre lo va a cortar. Entonces, ¿cómo descubro yo cuáles son estos puntos? Estos dos puntos y este. Vamos a empezar por el facilito, que es este. Punto de corte con el eje y. Vamos a ver. ¿Qué sé yo de la parábola cuando corta el eje y? En este punto, ¿qué sé yo? Que la x vale cero. Lo veo, ¿no? Que x vale cero. Por punto de corte con el eje y. Se calcula cuando x es cero. Es decir, sustituyendo. Sustituir x por cero y despejar y. Que es la parábola muy fácil. Por ejemplo, en esta. Y sería igual a cero al cuadrado menos dos por cero menos tres. Sería igual a menos tres. O sea, que el punto de corte con el eje y es el cero menos tres. Que es que no tiene que hacer nada. Solo mirar el número que está libre. Ese es el punto de corte con el eje. ¿La ha apuntado o no? Es que si no la apunta. Se te olvida. Y si no te lo estudias. Se te olvida. Que verlo está muy bien. Pero yo te juro que he visto. Un montón de partidos de Real Madrid. Y yo no juego como Cristiano Ronaldo. Y mira que lo he visto jugar. Yo me pongo a jugar y no juego igual. Tienes que saber lo que es y lo que tienes que hacer. Y te he puesto perfectamente lo que tienes que hacer. Y es lo que tienes que hacer cada vez que lo veas. Cuando te hagas calcular el punto de corte con el eje y. Hago eso. Y ahora el otro. Punto de corte con el eje X. Puntos. Pues puede haber dos. O puede haber uno. Puede no haber ninguno. Vamos a ver. ¿Qué tienen de especial los puntos de corte con el eje X? Que la Y vale cero. La Y aquí vale cero. Y la Y aquí vale cero. ¿Vale? Entonces. Pasaré los puntos de corte con el eje X. Y. Igualo. Y. A cero. Y despejo X. Siempre me va a salir una ecuación de segundo grado. Que puede no tener soluciones. Si no corta no tiene solución. ¿Vale? Entonces esto sería. X cuadrado. Menos 2X menos 3. Igual a cero. Y vale cero. Pues que la pongo por detrás. Igual que la ponga por delante que por detrás. Cero igual. O esto igual a cero. Esto sería. Menos B. Menos menos 2. Más menos. Raíz cuadrada de. Menos 2 al cuadrado. Menos 4 por 1 por menos 3. Partido 2 por A que es 1. Esto sería. 2. Más menos. Raíz de 4. Más 12. Partido 2. 2 más menos. Raíz de 16. Partido 2. Raíz de 16 es 4. 2 más menos 4. Partido 2. 2 más 4 es entre 2. 3. 2 menos 1. Menos 1. Entonces los puntos de corte con el eje X son. Cuando X vale 3. E Y vale cero. Y cuando. X vale menos 1. E Y vale cero. Y así con todo. Fíjate que cuando son los puntos de corte con el eje Y. Se pone X cero. O sea al contrario. Cuando son los puntos de corte con el eje X. Pone Y cero. Y en los del eje X siempre te va a salir una ecuación de segundo grado. Siempre, siempre. Y en los del eje X. 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 Gracias.